Hola exploradores, hoy veremos el poder de batalla del tejón de la miel. Un animal con el que no querrás cruzarte, ya que es considerado el animal más feroz del planeta. El tejón de la miel es audaz y no duda a la hora de pelear contra leones, leopardos, guepardos, hienas, cocodrilos o incluso humanos. Porque sabe que tiene las de ganar y sabes que es lo más increíble, que en verdad les gana. Con tan solo 77 centímetros y 15 kilos es el animal más salvaje del mundo. El ratel o tejón de la miel es un animal peligroso, pero por si acaso no olvides su nombre y corre si lo ves. El tejón de la miel vive comúnmente en África y Asia. Físicamente se parece a un hurón mezclado con mapache, aunque en realidad es de la familia de las comadrejas. Es un animalito a primera vista adorable e inofensivo. De hecho, algunas personas pueden verlo tierno, pero en realidad no lo es. Este poderoso y salvaje animal tiene una clara ventaja frente a sus víctimas y depredadores. Su piel le queda grande. Cuando está luchando con otro animal, puede darse la vuelta dentro de su propia piel para atacarlo de forma brutal. De hecho, es tan poderoso que es complicado atravesarla. Sus dientes y uñas son largas y afiladas, tanto que puede destrozar tranquilamente el caparazón de una tortuga. Este feroz animal es omnívoro. Se alimenta de plantas, otros mamíferos, pájaros y serpientes. Cazan y comen tranquilamente serpientes que serían mortales para cualquier otra especie, como las cobras. El tejón de la miel tiene una ventaja clara. Si son mordidos y envenenados por la picadura de una serpiente, tan solo con echarse a dormir un rato, pueden purgar el veneno y seguir con su vida tranquilamente. El tejón pasa la mayoría de su tiempo buscando comida e ingiere todo lo que encuentra. En Pakistán se cree que hasta desentierra los cuerpos de las tumbas para saciar su hambre. La reputación de este animal da verdadero miedo y mucho que pensar. También come crías de otros tejones de la miel. De hecho, debido a esto, solo la mitad llega a una edad adulta. Como imaginarás, por si aún no estás alucinando lo suficiente, se dice que el tejón de la miel no te mata para comerte. Te arranca los testículos. Te estarás preguntando de dónde viene su nombre. No tiene nada que ver con un carácter dulce y amigable, como ya habrás comprobado. Lo llaman así porque le encanta la miel. Ataca también colmenas de abejas para comerse su miel. No le importa que le piquen, ya que no siente prácticamente nada. El tejón es un gran rival para cualquier animal que tenga el valor de enfrentarlo y pelea con todo tipo de animales, sin importar su tamaño, por lo que no tiene prácticamente depredadores. El tejón de la miel hace lo que quiere en la salvaje África en frente de las narices del rey león. ¡Gracias! 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 al temible tejón de la miel? Si te ha gustado este pequeño documental, ayúdanos compartiéndolo en redes sociales con tus amigos, sobre todo para que corran si se encuentran a uno de estos aparentemente inofensivos animalitos. Nos vemos en el próximo programa. Saludos. Saludos. Saludos.